Hoy nosotros lo votamos, hoy, hoy Vicente, no puede ser, no puede ser, ya, ya, la invitación, gracias por repetirle este rato de estos temas en los bolsos, y gracias por el arreglo de Vicente, los que llaman a la vispa, fue todo un silencio, y el rato que se, a ustedes. Sí o no, el autor Soprata de Emilio. ¡Vale, muchachos! ¡Ey! Dime el solopo, dime el solopo, que los quebrados tienen el rey, los que no tienen el rey, Dime el solopo, dime el solopo, que los quebrados tienen el rey, los que no tienen el rey, Dime el solopo, que los quebrados tienen el rey, 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 los quebrados tienen el rey. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Te llega, te llega, te llega, te llega Regotito, sí, señor, regotito, regotito Baila está, baila, del ritmo tropical Ritmo muy suave, bendita, guancha Baja, de espada, de rinmo tropical Pobre, las energias Ayúme neíto Ayúme neíto Ayúme neíto Ayúme neíto My cabeza Ayúme neíto Ayúme neíto Ayúme neíto Ayúme neíto Ayúme neíto 取 enganchado Yo una cosa Dime por qué llora Tú eres hermosa Y le dije a una rosa Dime dónde estoy Dime por qué llora Por la ausencia De ganar el dinero Yo siempre lo quiero Y me abandono ¿Se acuerdan? A ver qué llora Dime por 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 qué llora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!